Música Bendigamos al Señor Porque Él es bueno Bendigamos al Señor Porque Él es bueno Alabemos a Dios Todos los hombres Sirvamos al Señor Con alegría Y con júbilo Entremos en su templo Bendigamos al Señor Porque Él es bueno Reconozcamos Que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo Y somos suyos Que somos su pueblo Y su rebaño Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Porque Él es bueno Entremos por sus puertos Dando gracias Crucemos por sus atrios Entre himnos Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Y bendiciéndolo Bendigamos al Señor Porque Él es bueno Bendigamos al Señor Porque el Señor es bueno Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Ya se acaba, bendigamos al Señor, porque Él es bueno.